Tantas promesas, sé, y tantas esperas, oh Y me tocó dejarte ir a los brazos de otro impelizo Y me imaginé que tu cuerpo sea solo mío y todo para mí Y me imaginé besarte todas las mañanas y estar junto a ti Y me imaginé estar toda, toda la noche besando tu piel Y me imaginé amándose al lado de tuya y que todo esté bien Una tremenda coqueta, la manera en como ella se me trepa Le gustaba que la besé completa de experiencia, parecía de treinta Cuando me besaba tenía un rico olor a menta Ella baila y calienta, calienta y baila, como me mata no tenela Ella baila y calienta, calienta y baila, como me mata no tenela Soy un maldito necio, por eso me tocó pagar un alto precio Abrirle la puerta pa' que camine lejos y no vuelva a caer en este camino estrecho Tantas promesas, sé, y tantas esperas, oh Y me tocó dejarte ir a los brazos de otro impelizo Me imaginé que tu cuerpo sea solo mío y todo para mí Me imaginé besarte todas las mañanas y estar junto a ti Me imaginé estar toda, toda la noche besando tu piel Me imaginé amándose al lado de tuya y que todo esté bien A veces ni como, a veces ni duermo, solo espero una llamada, un mensaje, texto A veces ni como, a veces ni duermo, solo espero una llamada, un mensaje, texto Sub-Breaker, Breaker De pa' de la ma', de pa' de la ma', de pa' de la ma', de pa' de la ma' Me imaginé estar toda, toda la noche besando tu piel Me imaginé amándose al lado de tuya y que todo esté bien Me imaginé estar toda, toda la noche besando tu piel Me imaginé amándose al lado de tuya y que todo esté bien Me imaginé que tu cuerpo sea solo mío y todo para mí Me imaginé besarte todas las mañanas y estar junto a ti Oh, 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 oh Gracias.